Oye mi gente, les voy a decir una cosa. Acabo de perder literal una hora en Home Depot de Cagua. Aquí en Puerto Rico ahora mismo el 17, el 18 y el 19 de este mes están... El gobierno está descontando lo que vienen siendo los impuestos, que aquí se llama el Ibu, que son un 11.5% combinado en total aquí en Puerto Rico. Se supone, o sea, el texto de la ley, para simplificarlo, incluye sierras circulares, incluye taladros, incluye todo tipo de raje, este, tornillería, arandela, incluye sin criollo, como lo decimos aquí, que es el zinc que se utiliza para construcción, que es el que ponen en los proyectos para tapar, para tener un poco de privacidad, al igual que también se utiliza para ponerlo en el sol y tirarle cemento por encima. Pues, lo primero es que el que tenía la llave del área de las herramientas Milwaukee, el individuo era un prepotente y creído. Yo le enseño desde el teléfono el item, al artículo que fui a buscar, uno de ellos. Me dice, no, no parece, esto dice que está en cero en todo Puerto Rico. Yo, pero caballero, aquí yo estoy viendo, en el sistema interactivo de ustedes, yo sé que aquí roban. Aquí, en todas las herramientas, en todas las tiendas, en Estados Unidos también, en esos sitios, pues, la gente se roba las herramientas. Pero, como tú me vas a decir a mí, que te van a robar 63 herramientas de la misma, eso es imposible. O sea, la lógica te dice, tú como empleado, pues, entonces vamos a utilizar el SKU del fabricante, el número de modelo, vamos a decir así, que era 2877-22, si mal no me equivoco. En vez de hacer eso, no, me dice que no y se va. Tengo que esperar como 15 minutos por él, porque para que regresara de otro lado. Cuando regrese, caballero, si usted busca por el número este, va a ver la herramienta, mírela ahí, y se la señalo donde esté encerrado. Entonces, lo coge, abre, saca el producto. Eso tiene una promoción que al comprar ese artículo, te regalaban una herramienta. Le digo, pero espérate, no te vayas, porque hay que sacar la herramienta para que la lleves a la caja. No, eso que yo estoy poniendo en la maquinita mía, dice que hay cero. Eso es que la promoción no está yo, caballero, yo lo tengo aquí ahora mismo, la promoción abierta en mi celular. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que no? Cógela, lo que tienes que hacer es abrir, coger la herramienta, vamos a la caja, y tú verás que funciona. No, lo más seguro no, no va a funcionar nada, discutiéndome. Perfecto. Le digo, consigueme esta sierra también. Y miro para el lado, como que, o sea, perdonando que le voy a decir lo que es el... Tú trabajas en ese sitio. Si haces tu trabajo, a ti te pagan por eso. ¿Por qué tú te estás quejando? Usted saque todo lo que yo le pida, de esos que vive el negocio. Y si no venden, usted pierde el trabajo. O sea, no sea tan inesto. No sea tan inesto. Saca de herramienta, vamos a la caja. Cuando llego a la caja, viene la muchacha, dice ese total. Cobrándome casi 100 dólares más. Yo creo que hay que pasar con el e-book, que hoy no hay... Hoy no se cobra e-book. En esas herramientas en específico, yo tengo en el teléfono el texto de la ley del Departamento de Hacienda. Se le enseño que especifica taladros, sierras circulares, justo lo que yo tenía en el carrito. Y cualquier tipo de sierra para cortar árboles, que tengo también un soso en el carrito. Las únicas tres cosas, que las únicas tres cosas, o sea, que si dijéramos que hubiese comprado mil cosas. Pero eso nada más, o sea, que se la puse bien fácil a ellos. Sin importar que yo, si iba a comprar algo malo, podía comprar de una vez. Y entonces, es otra cosa que, no sé si usted lo sabía, si tú tienes la tarjeta de Home Depot, pues, después que tú compras ciertas cantidades de dinero, te dan unas promociones, seis meses sin cobrarte intereses. Si salda la totalidad de esa compra especial, tú te cobras los intereses, un año, o sea, cosas así. Básicamente, tú haces una compra y tienes hasta un año para pagar. Por ejemplo, yo hace unas semanas atrás, compré unos materiales y unas cosas para hacer un trabajo en la casa, se fueron mil dólares. Porque esos mil dólares tengo hasta doce meses para pagar. Bueno, la cosa es que se lo estoy diciendo a ella, le enseño el texto y todo de Hacienda. Me dice, no, es que, este, ¿cuál, cuál, cuál, la primera hora regó una lista que está incorrecta? Y yo, señora, ¿cómo primera hora? Que eso es un periódico serio, grandísimo en Puerto Rico. Usted me va a decir a mí que eso lo regó. Y como quiera que sea, yo no estoy, yo no tengo el texto de primera hora. Yo tengo el texto de nada más y nada menos que de Hacienda. Inclusive también le busco también en internet, el señor también hasta en Andy. Andy, que es el nuevo día. Andy.com también le enseño. No, no, eso no es así. Los grandes de Atlanta dijeron, enviaron una carta notarizada diciendo que solamente son artículos de primera necesidad, que solamente este, soga, unas tonterías que me dijo baterías doble de la madre, señora. O sea, no sean disparateros. Porque bien claramente el texto explica todo lo que está, eh, cobijado para la extensión del Ibu. Me tuvieron, o sea, la señora, la cajera llamó un gerente. Vio la gerente, no, este, por esta vez vamos a abregarte, voy a bajar el Ibu. Y yo me quedo, mira, como si eso fuera así, tú sabes, tú no puedes bajar el Ibu por tus pantalones. O sea, eso es ley. O sea, a mí tú no me metas las cabras. Si ustedes internamente en esa tienda están tratando de hacer un, no sé, un truco, yo no sé qué diante es lo que están haciendo. O sea, pues mira, a ver, si, léanse las leyes primero y, este, instruyanse en bien. Porque aquí hay una cosa que se llama Daco, que es el del apartamento de asunto al consumidor. Y les van a llover las, este, las multas. Porque entonces el comercio, si venimos a ver, se va a robar entonces ese Ibu. Simple y sencillo, se lo va a robar. Si usted se mete viviendo en Puerto Rico el día de hoy. A Facebook, por ejemplo, y usted sigue varias, varias páginas. Este, de herramientas. Van a ver que todo el mundo está promocionándolo y están especificando lo que está incluido. Por ejemplo, una es Quality, Quality, Quality Industry Safety Equipment. Que yo lo sigo a ellos. Este, Acero Express. Yo también lo sigo a ellos, su página. También me aparecieron las notificaciones. Que están hablando del zinc, el raje, este, los tensores de metal para amarrar. Todas esas cosas para prepararse uno para lo que viene siendo un evento de temporada. De huracanes. Que esa es la idea. El gobierno ya identificó de dónde va a sacar el dinero que se va a dejar de ganar. Que inclusive, que hasta eso pusieron en, en, en la circular. Que le informaron al pueblo que hubo un superávit de, creo que fue de educación, algo así. Siete millones. Que yo, de ahí es que yo para pasar lo que sea, que se dejen de ganar. Pues ven acá, pero cómo puede ser posible que Home Depot, una empresa tan grande, que no tenga, que no tenga clara la situación esa. O sea, y esté haciendo pasar. Yo estaba en el área de servicio cliente. Entonces, en los carreras me dicen, no, no te podemos hacer la devolución aquí. Tienes que ir a servicio cliente. Pues ahí está que me duran como 45 minutos allí. Esperando. Discutiéndome, discutiéndome. Da la posibilidad que yo compré un intercambio para tanque de gas. Tuve una hora y 15 minutos, eso, guardado en mi guagua. O sea, con el calor que está haciendo ahora mismo aquí. Puerto Rico, aquí siempre hace un calor terrible. La cosa es que me bajaron, me, 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 me dice la muchacha, pues. Te voy a hacer el favor, te lo voy a bajar. Y yo, ok. Usted dice que es favor, pero yo usted va a ver que van a llover la, la, este, las multas en, en DACO. Porque eso es ley. O sea, a ver, y están timando a montones de clientes. Porque detrás de mí había montones comprando también herramientas. Este, que están identificadas para eso. Mira, ¿qué es esto? Cierra circular. Esto que es. Cierra de ahí, ven. ¿Qué es esto? Taladro, ¿verdad? Les manda que buscar. Porque, ¿con qué tú vas a cortar los palos? Con una herramienta. Con una sierra circular. Por ejemplo. La cosa es que. Me dice eso. Cuando sale el recibo. Pago. Cuando vengo y miro el recibo. Me están cobrando como quiera. 10.75, que es el IBUS estatal. Y 1.73, del IBUS municipal. Porque es. 10% estatal y 1.5 municipal. Llega, diga, diga, pero no ve acá. No me habían quitado el IBUS. Míralo aquí. O sea. Yo no soy empleado de ahí. Y de la mente. Sin siquiera. Sacar la calculadora. Digo, mira. Esto es bien sencillo. Aquí tú me estás cobrando IBUS. Por una herramienta. Que es por la Sierra de Bayven. Que es para picar palos. Porque la Sierra. Con el descuento de un combo que compré. Salía en 104 con 71. Creo que era. Y si tú sacas al 11.5 de eso. Me dio exactamente 11.77. Creo que fue. Lo que me están cobrando. Se lo digo a la muchacha. Ay, mira. Si no sé qué pasó. Pero yo no te puedo. Como dije ahorita. No te puedo hacer el cambio aquí. Tienes que ir a devoluciones. Voy a devoluciones. Con la cajera. La de devoluciones. Prepotente. También. Discutiendo. Lo que mandó a decir. La gerente. Porque fue la. Perdóname. La asistente de gerente. Porque la gerente. Habló con. Yo escuché. Cuando habló con ella. Por teléfono. Con la asistente. Que entonces. Le están dando las instrucciones. Directamente. Y la tipa de devoluciones. Se pone a discutirme. Yo. Pero mira. Señora. Si ahora mismo. Usted le acaban de explicar. Su compañera de trabajo. Cajera. Lo que está sucediendo. Ah. Yo no puedo hacer eso. La cosa es que. Me tuvieron todo ese tiempo esperando. Salgo para afuera. Como dije. A buscar. Después el gas. Y hacer el intercambio. Yo veo que está. La asistente de gerente. Fuera de la tienda. Mirando para todos lados. Así hablando con alguien por teléfono. Este. A sobrar. Y yo. Déjame ver. Si fue que. A lo mejor. Como yo salí. Como yo tuve que tirar. Para devoluciones. Y para salir. No se puede salir por devoluciones. Porque por ahí es la entrada. En la tienda de cagua. Salir por la salida. A lo mejor piensa que me robé las cosas. Pues entonces. Yo vengo. Me estaciono. Y cuando ella. Mira. Así para dentro de la tienda. Yo me estoy estacionando. Me hace señas así. Párate. Párate. Y yo me bajo. Y yo. Mira. ¿Qué pasó? Yo tengo un intercambio. Le enseño el recibo. Mira. Es que la gerente me llamó. Y me dijo que sí. Que pudieron. Este. Hacer la devolución. Para que vuelvas a pasar por devoluciones. Para que te devuelvan a la tarjeta de crédito. Suya. Los 11. Setenta y pico. Que le estaba cobrando. Como quiera de Ibu. Yo pues estaba bien. Hágame el favor. Dígale a la persona que se encargue aquí. De hacer el intercambio. Pues que me haga el intercambio. Del tanque de gas. Pues perfecto. Me hacen el intercambio del tanque de gas. Vuelvo nuevamente allá. Y lo primero es. O sea. Mi gente. Si usted. Está mal. Sé humilde. Lo primero que me dicen las empleadas. Yo no sé cómo lo hicieron. Pero te lo devolvió y yo. Este. Dama. Yo le estoy explicando desde el principio. Que eso es. Eso está en la ley. Se supone que no cobren Ibu. Por esas. Ese tipo de herramientas. Eso está en el texto de la ley. Y ustedes llevan aquí una hora y media. Literal. Porque yo llegué a las seis y cinco a la tienda. Una hora y media conmigo discutiendo. Un cliente que no solamente tiene la tarjeta de crédito. Este comercial. Que tiene una cuenta comercial pro con ellos. También tiene también la tarjeta del consumidor. Que esa tarjeta cobra un montón de intereses. Y tú te vas a poner con esas. Con un cliente. Que desde que llegó a Puerto Rico es un tipo. Yo estoy comprándole. O sea. Lo que se merecen es que coja. Para el infierno. No vuelva a comprarle más nada. O sea. Porque. Porque tengo yo que desperdiciar una hora y media. Que yo en una hora y media. Quizá yo me pueda ganar 30 dólares. En una hora y media. Discutiendo ahí por 11 trapos de peso. O sea. Pero el punto es que me cogieron el. Primero me cogieron el carrito con las cosas. Y me tuvieron los cuarenta y los primeros 45 minutos. Y con el recibo. Restado básicamente. Que yo no podía hacer nada. Ya yo tenía el cargo en la tarjeta mía. Ya yo debía lo. Fueron 693 dólares. Ya yo los debo ya. O sea. Que tuve que esperar que le diera la gana. Entonces si me. No. Que no pudimos hacer nada. Luego entonces. Viro. Viro. Con el recibo nada más. Y me dicen. Adiós. No traiste las cosas. Pero es para que yo tengo que traer las cosas. Tú lo que tienes que hacer es hacer una devolución. A la bandita tarjeta. Tú tienes ahora mismo. Los SKU. En el recibo de todo. Como tú vas a pretender que yo vuelva otra vez para afuera a la guagua. Que por cierto. Todo el mundo vio que yo monté las cosas en esa guagua. Deje de todo el agua. Puesto que yo dentro de la tienda. Me rompieron que ustedes se llevaran los 700 dólares en herramientas que compré. Todo por la inactitud. Dejó un depot. Que no tanto de los empleados. Sino es que de la compañía Home Depot. Que no tiene clarificado las cosas. Allí estaban discutiendo. Había un muchacho. Allí mismo en esa área. Que el hombre compró sin mentirle. Como 2.500 dólares en herramientas. Todas eran las herramientas. No sé si era que era para revenderla después. Porque aquí son locos de hacer eso. Comprar las cosas en esas tiendas. Y después las revenden. Y quieren venderlo en 50, 60 pesos más de lo que valen las cosas realmente. O sea que eso no tiene lógica tampoco. ¿Cómo tú vas a comprar en las tiendas donde yo mismo voy a comprar? Entonces para venderlo en la calle es más caro. A veces acaban hasta con los inventarios. ¿Cómo hacen con las piscinas aquí en Puerto Rico? Pero la cosa es que todo ese problema. El punto es que si es ley, es ley. Tú no estás por encima de la ley. Eso es todo lo que sucedió aquí en esta situación. Yo espero y les deseo mi gente. Que ya con este regulo que se formó. Ya son las 8 de la mañana. Estoy mirando el reloj. Dos horas botas básicamente en este relajito. Ahora también estoy grabándoles este video. Lo pueden resolver. Y ya las personas tendrán que pasar más dolores de cabeza. Como los pasé yo. Y como los 5 otras personas que están ahí en la tienda es lo mismo. O sea, el cliente no tiene culpa de la ineptitud de la compañía. No, mi gente. Como siempre recuerden. Este, en mi canal yo hago videos. Este, ya sean análisis de herramientas. Pero la mayoría de las cosas son tutoriales. Mecaneando. Haciendo inventos con los carros. También por ahí prontito voy a empezar a hacer unos cuantos builds. Tengo como 4 carros que voy a estar construyendo. Y modificando. Y también construyendo un tallecito voy a construir aquí en mi casa. Una aria cita para abregar más cómodo. Como yo le digo, el taller en mi casa. Y nada. Vayan al canal. Suscríbanse. Y cualquier duda o pregunta. Me dejan. Me la dejan en la misma área de comentarios. A mi gente nos vemos. Este. Y como siempre se usa las manos. Y haz lo posible. Y ya esta es la primera vez. Y espero que sea la última. Que yo tenga que hacer un desahogo. Porque de verdad que me quedé bruto. Sinceramente mi gente. Y mira que yo. Como dije. Yo llevo años de años comprando ahí. Inclusive yo cada vez que hago un video. Yo hasta menciono el sitio y todo. Y a ellos a mí no me dan un chavo prieto. Ni siquiera me dan un descuento tan siquiera. O sea que de gratis. Yo los promociono. Al igual que cuando voy a una tienda local a comprar algo. También la promociono. Como a cada rato en mis videos. Que hablo de Mitsuyota. Que es una tienda en Gurabo. Yo compro casi todas las piezas relacionadas con Mitsubishi. Y Toyota. Y también Pez Boy. O sea. De gratis. Yo lo hago de gratis. Porque es para ayudar a la persona que ve el video. O sea. Yo no voy a ponerme a hacer los videos. Y entonces no te voy a decirte dónde conseguirte las herramientas ni las piezas. No. Yo te digo dónde es. Verás que tú no me. Aunque la tienda no me ha dicho aprieto a mí. Yo lo digo como quiera. Porque. La idea de este canal es ayudarlos a ustedes. Mientras haciendo más cosas a ustedes. Más dinero se ahorran. Y obviamente. Una mejor calidad de vida. Gente. Como siempre. Eso está a las manos. Y es lo posible. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.